Hace tres años que te fuiste, el pasaje de volver se te sobraó Y una bendita residencia, puedes volver a cualquier hora Los niños me preguntan llorando, papi porque mami no viene A veces no se ni que decir, hablar mentira no se puede Ven que necesito tu aliento, necesito tu compañía Ven para que en mi nuevamente pueda existir la alegría Ven que ya no aguanto mas, no soporto esta soledad El frio me quiere matar, tan solo porque tu no estas El guitar estudio, con caché Esto fue grabado aquí señores, no hay que ir a Santo Domingo ni a nada de eso Aquí con muchísimo empeño y dedicación pues se hacen las cosas Lo pueden pedir entonces ya, desde mañana, estábamos haciendo la premiera aquí Si, si quieren ya como que le toquen un ajuste, una velada, un asunto Pueden, ya se están recibiendo contrataciones Ya se puede ir empezando a hacer ya las contrataciones Ya Tienen un teléfono Ya tenemos el número de contratación, claro, el 829-705-6700 Ahí pueden comunicarse con Eli Bueno 705-6700 Si, y también se pueden comunicar al 809-399-5265 Ahí estarán comunicándose con Nicolás Ese es mi papá, Nicolás Bueno Es representante artístico Ahí estará Nicolás Bueno representando Es un niño mimado, Eri Bueno Y con la asesoría de su tío, Arquímede Arquímede Bueno también ¿Qué dice, qué dice, qué dice Arquímede cuando ve ya que un sobrino suyo pues está, verdad? Guay, Arquímede se siente bien Arquímede todavía toca Sí, claro, Arquímede, él es buenísimo Él tiene su público, Arquímede Y con ese apellido Tiene su swing Es que no toca nunca tu papá No, papi tocaría, pero Los de él son sus vacas Es lo que le gusta cantar a veces en el baño, ahí, tranquilito No, papi Ok Ok Gracias por ver el video.